Bueno, estamos de vuelta acá en este bloque y bueno, se nos van sumando artistas, se nos van sumando guitarristas en este caso, Javier Herrera. ¿Cómo estás Javier? Bien, bien, bien. Bueno, contanos un poquito cómo es esto de acompañar acá a Mauricio Romero. Contanos cuánto hace que están juntos. Hace meses, ¿no? Sí, hace algunos meses. Así que estamos contentos de venir a acompañarte y a tocar para vos acá. Qué bueno, bueno. Es un placer, Viviana, estar acá. Mauricio me ha dicho que sos muy buen guitarrista. Muchas gracias. Muy buen guitarrista. Lo es, lo es. Por eso los hemos invitado acá a tu programa y vamos a tocar un poquitito y van a ver ustedes la técnica que tiene la guitarra, que es un gran guitarrista. Ya los vamos a escuchar, entonces muchas gracias a toda la gente que está, que nos acompaña hoy, que nos hace el aguante acá atrás de cama. Bueno, y continuamos entonces con Mauricio Romero, cantautor. ¿Qué van a hacer chicos esta vez? El tema se llama, no, 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 se llama Humano, como vos, tema mío. Temas propios. Sí, todos temas propios. A ver, contanos, Mauricio. Así que, sí, 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 vamos a hacer un poquitito de rock. Tres temas también. ¿Eh? Tres temas también. Tres temas también, sí, en este bloque. Y espero que les guste. Perfecto, los escuchamos chicos, música entonces. Bueno, Bárbaro. Solo voy a dejar los cantos que me sirven. Y es que no importa pintar la mediocuidad, espejos perdaré sobre el mar. Soy humano como vos, vivo en el día de hoy, tan solo repiro el sol. Soy humano como vos, quiero lo mejor de hoy. Solo voy a dejar los tantos que me sirven. Espejos quebraré sobre el mar. Y es que no importa pintar la mediocridad, espejos quebraré sobre el mar. Soy humano como vos, vivo en el día de hoy, tan solo respiro el sol. Soy humano como vos, vivo en el día de hoy. Soy humano como vos, vivo en el día de hoy. Soy humano como vos, vivo en el día de hoy, tan solo respiro el sol. Soy humano como vos, vivo en el día de hoy. gran amigo, gran guitarrista estamos tocando un poquitito canciones mías de todas las etapas en realidad acá en este bloque estamos en la parte más rockera digamos del show hoy muy emocionado de mi parte y de toda mi gente, el hecho de poder estar transmitiendo en Facebook Live para todo el mundo, que está toda la gente mirando en muchas partes de Latinoamérica es un placer, con todo el nervio y esta adrenalina que tiene el vivo, pero me gustan, me gustan los desafíos de alguna manera, como músico me gusta esto, el tema que vamos a hacer ahora se llama ¿Dónde voy a caer? espero que les guste Subo a mi moto y el volumen soy yo si paso a buscarte solo espero lo mejor y me doy la cabeza contra todo 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 contra todo contra todo y me doy la cabeza y me doy la cabeza Donde voy a caer, donde voy a caer, el sabor de odio en mi boca se torna amor Subo a mi moto y el descubro que soy yo, si paso a buscarte solo espero lo mejor Y me doy la cabeza contra todo, y me doy la cabeza contra todo Donde voy a caer, donde voy a caer, el sabor de odio en mi boca se torna amor Donde voy a caer, el sabor de odio en mi boca se torna amor Este tema que pasaba se llama para donde voy a caer, vamos a hacer ahora un tema que se llama guitarra Que nos gusta mucho ver con Javi, siempre lo tocamos en donde nos encontramos Suena mi guitarra que tantas veces me he acompañado Un amor que estalla y que presiente que nada ha cambiado Surgen mil etapas y lo que creas lo has pensado Suena mi guitarra, suena mi guitarra y lo que crees lo has soñado Y cantas siempre una canción Y mostras que existe una ilusión Una vez que cuento esta historia ya no es más de mi Una vez que cuento esta historia ya no es más de mi Una vez que cuento esta historia ya no es más de mi Con mi guitarra que tantas veces me he acompañado Un amor que cuento esta historia ya no es más de mi Un amor que estalla y que presiente que nada ha cambiado Y cantas siempre una canción Y cantas siempre una canción Y mostras que existe una ilusión Una vez que cuento esta historia ya no es más de mi Una vez que cuento esta historia ya no es más de mi Una vez que cuento esta historia ya no es más de mi Una vez que cuento esta historia ya no es más de mi Una vez que cuento esta historia ya no es más de mi Un sueño que le costó a cada familia tener su casa Te contarían la felicidad que se siente al poder dar una dirección propia O como les cambia la vida a tus hijos en una habitación nueva Ahora el Banco Provincia te acerca al nuevo crédito hipotecario social Un crédito hipotecario que te ayuda a progresar Banco Provincia ¡Suscríbete! 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 Tenis, tenis, sos un rockstar Vas hacia otro lado, nunca entenderán Tu familia dice no crecerán Toma tu guitarra y hace el explotar Yo no conozco a nadie como vos Yo no conozco a nadie como vos La música siempre te acompaña 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 En su guitarra eléctrica nada más Así que vamos a hacer el lado P de mi último single Que se llama Siempre tan lejos Espero que les guste Siempre voy buscando mi destino Y no puedo saber dónde estará Vos sabes marcar las cartas Destinado a perder Me confundo entre mis sombras Otra vez voy a caer Mi voz siempre te acompaña Mi voz siempre tan lejos Y no importa ya quién ganará ¿Cuándo vas a dejarme en paz? 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 Hoy las calles son desierto Una herida va a volver Me refugian pensamientos Y creo morir de sed Mi voz siempre tan lejos Y no importa ya quién ganará ¿Cuándo vas a dejarme en paz? ¿Cuándo vas a dejarme en paz? ¿Cuándo vas a dejarme en paz? Una voz tan nova, tranquila, se llama Se Volver. Vamos a bajar un poquitito los decibeles, estábamos a fuego recién con los latidos del corazón, y ahora es... Imaginemos que estamos en Brasil, Caipirinha en la mano, Copacabana, Ipanema, Leblon, Leme, o algo que usted quiera. Me encanta la voz tan nova, eh. Entre sueños quiero volver, y en tus ojos los reflejos que indagan el porqué. Después de cuatro años regresé, si te explico las razones que indagan el porqué. Volver, 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 volver. Como los labios besan una sombra 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 Entre sueños quiero volver, y ahora es... Y en tus ojos los reflejos que indagan el porqué Después de cuatro años regresé Y en tus ojos los reflejos indican el porqué Volver, 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 volver Como los labios besan una sombra 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 Seguimos caminando por la playa ¡Gracias! 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 ¿Cuánta magia en la guitarra de Javier? ¡Fuerte el aplauso! ¡Armónicos! ¡Muy bien! ¡Pero qué lindo, qué lindos temas! ¡Y cómo bajaron los decibeles! Es verdad, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias, Javier, por acompañarnos. Excelente, chicos.